A un día de la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, decenas de feligreses se han hecho presentes para visitar el Monumento al Divino Salvador del Mundo, motivados principalmente por la labor pastoral efectuada por Monseñor Romero y por ser un evento trascendental en el que el país estará a la vista de todo el mundo. Una emoción muy grande y un orgullo, un orgullo de ser salvadoreña, un orgullo de que es un salvadoreño el que va a ser ratificado para un proceso de ser santo. Bueno, para mí es algo bien importante porque esto lo hemos estado esperando durante 35 años. Nosotros ya sabíamos que él era un santo, que él es un santo, pero hoy la iglesia lo ratifica y es algo histórico para nuestro país. Para nosotros ha sido una gran alegría, es una emoción, porque nunca hemos tenido un santo que lo han beatificado acá en nuestro país y él se lo merecía. El arduo trabajo continúa para poder estar a tono el sábado en los alrededores del Monumento al Divino Salvador del Mundo, donde se espera albergar a casi medio millón de personas, entre jefes de Estado, miembros de la Iglesia Católica y del Gobierno y cientos de feligreses. El cierre parcial de las calles comenzó en horas de la madrugada de este viernes para terminar de instalar las bases que sostendrán las pantallas de la transmisión en vivo. Posteriormente, en horas de la mañana, se habilitará el paso para luego volver a cerrarse las 57 cuadras seleccionadas. Catedral Metropolitana también última detalles colocando las estructuras que sostendrán una pantalla, donde se transmitirá el acto de beatificación. En cuanto al tema de seguridad, se espera que para el sábado haya un aproximado de 3.700 agentes de seguridad encargados de mantener el orden. Serán 2.000 policías y 1.700 soldados.